¿Cuántos de ustedes que han estado enamorados o enamoradas no le han cantado al amor? Y mucho más cuando eres una persona que compone canciones. Si compone canciones, le tienes que cantar al amor o me estoy equivocando. Por supuesto que le tienes que cantar al amor de tu vida. A la que te ha parido hijos, mínimo le tienes que cantar una canción. Aunque sea una, pero una aunque sea. Vamos a hablar el día de hoy de Elisa Beristranchi. La misma que viste calza, la que dicen que es teibolera y que le gusta que le metan la plata. Dentro del calzón según Alfredo Adame. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado comienza a excavar dentro del pasado. Y dentro de las cosas que Elisa Beristranchi ha dicho dentro de toda su historia. Que por cierto, no se apellida así. Supuestamente, ¿cómo se apellida? Chupisuta, chupicaña. Hasta eso era medio acomplejada. Según lo que dice la mala lengua, no lo podemos confirmar. Una periodista hace un tiempo atrás que estudió con ella. Dijo de que ella no se apellidaba así, pero no quiso dar el verdadero apellido. O sea que el apellido Beristranchi no le pertenece a ella. ¿Cómo es, no? Cuando uno viene así de la chacra complejada, vive en un pueblo marginal. Y no ha podido aceptarse que quien es se cambie el apellido. Ay, qué pena, pero en fin. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma. A suscribirse a mis canales adicionales. Como Rodolfo del Prado Amor. Rodolfo del Prado TV con Fuego. Y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey sin censura. Así que todos ustedes están invitados a suscribirse. ¿Pensaron de que yo no iba a salir el día sábado? Ustedes saben que si yo salgo sábado y salgo domingo. Salgo un poco tarde porque todos ustedes están descansando. Entonces los despierto cuando ya están en pleno cafecito. Para que puedan escuchar el programa y el programa Promete. Así que no te lo puedes perder. También agradecer al público por apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales. Valoras el trabajo que yo hago dentro del canal. Y dentro de la plataforma. El día de hoy apóyame también con tu Paypal. Así que por ese lado muchísimas gracias al público. Que siempre está allí apoyándome de una u otra manera. Así que gracias, 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 gracias. Gracias por el apoyo incondicional que siempre tienen para este servidor. También queremos decirle al público que todavía sigo en la playa. Me encanta la playa. Y mi familia tiene casa de playa. Bueno, le llamamos rancho. Rancho de playa. Y ahí paro en la playa las 24 horas del día. Porque me encanta la playa. Vamos a cambiar el tono de la música. Y es importante que veas este programa. Así que pásale la voz a todo el mundo. Te va a entretener. ¿Sabes que yo vengo aquí a entretener al público? Y cambiando el tono de la música. Pero no el de la información. Vamos a comenzar a hablar de nuestra querida amiga. La que le critica la vida a todo el mundo. Pero nosotros acá no venimos a difamarla. Ni nada por el estilo. Solamente decimos lo que vemos. Y de acuerdo a lo que ella ha plasmado con sus propias palabras. Nosotros no somos aquel bodrio de programa de Chilmes Trolley. Donde se mete dentro de la intimidad de alguien diciendo de cosas. No, 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 no. Nosotros vemos los audios, los videos, lo que dijo. Y sobre eso sacamos nuestras propias conclusiones. Y más cuando dentro de toda esta historia. Mi amiga especial íntima Isis Ceja. Apareció de la dada. Y que estoy detrás de ella para que me dé una entrevista. Así que vamos a ver cómo va. No te pierdas el episodio de Rodolfo del Prado. Mi querida Elizabeth Stank. Alguien le puede mandar este programa a ella. Para que lo vea. Seguramente que le encanta mirarme. Ay mamacita. Todos sabemos que Pepe Garzuchi. Es un hombre exitoso dentro de toda la historia. Por supuesto. Un hombre que ha sabido cosechar con éxito. Cada cosa que ha hecho a lo largo de todo el tiempo de su vida. Pero cuando uno está enamorado. Y es compositor. Normalmente compone canciones para el amor. Por supuesto. Para el amor. De la vida de uno. Yo le pregunto al público. En algún momento tú que me estás viendo. ¿No le has cantado una canción de amor a tu novia? Sin necesidad que tú la hayas compuesto. La canción. Y dices. Hace mucho no sentía. Lo que siento en este día. Y te vas por la vida cantándole la canción de amor a aquella novia. Pues que amas. Y que quieres. Rebuscando un poco en el pasado. Encontré. Que pues. Aparentemente. Al señor Pepe Garzuchi. No le gusta cantarle a la peibolera. Si. La misma que viste y calza. Pero que puede pasar. En el corazón de un compositor. Para no. Cantarle canciones. Aquella mujer. Que le ha dado. Hijos en algún momento. Dentro de su vida. Me pregunto. Como. Siempre hay que preguntarse. ¿Acaso será que no la soporta? ¿Acaso será que nunca la soportó? Y que. Mucha gente dice. Que él es una persona depresiva. Y que en algún momento. La otra le movió bien. Los frejoles al otro. Y de repente. Quién sabe. Ahí fue. El clic. El clic. El clic. El clic. Y como la otra. Estaba desesperada. Por ser millonaria. ¿Qué podemos esperar? Ustedes han visto la novela Rubí. Parece que ella es una versión barata. Y fea. De Rubí. Así tal cual. La oportunista. Que ayer dice. Vente a la relación de todo el mundo. Parece. Nosotros aquí no confirmamos absolutamente nada. Solamente dimos lo que. Decimos lo que parece. Yo digo. No. Será que no la soporta. Por eso nunca le cantó ningún tipo de canción a ella. O será que tuvo algún trauma en el pasado. En este programa. Lo vamos a comenzar a descubrir. Según lo que dice. Las malas lenguas. Vamos a descubrir. ¿Qué fue lo que pasó? A no ser. Que él no le componga canciones a nadie. Como lo ha dicho en algún momento. Por algún trauma que tiene que haber sufrido. De desamor. Dentro de su vida. Y solamente. Cante o componga canciones de pura. Desilusión. ¿No? Porque parece que pone canciones más de eso. Que de otra cosa. ¿No? Pero bueno. En fin. Se me hace raro. Que no le haga canciones a su mujer. La verdad. Y yo decía. ¿No? Siendo un compositor. Y todo viene a raíz de un audio. Que le voy a mostrar a continuación. Las canciones. Al final. Terminan. Influyendo. Las canciones. Terminan. Inspirándote. Al amor. ¿No? Y de esa manera. Los sentimientos fluyen. Por ejemplo. Yo canto. Ustedes lo saben muy bien. Me han escuchado cantar. ¿No? Y a pesar de que no soy compositor. En algún momento. Dentro de mi vida. Cuando me he enamorado. He compuesto. Alguna canción. Y se le he cantado a la persona. Que ha salido conmigo. Y eso que yo no soy compositor. No me dedico a la música. De manera profesional. Canto. De una manera aficionada. Pero estoy pensando seriamente. En ser cantante. Y estudiar un poco de música. Porque si da plata. Me voy a ir a vivir. A los Estados Unidos. Y voy a poner mi disquera. ¿Qué le parece? Si alguien quiere cantar conmigo. Diga que sí. A los chavos del chocho. Ay, ay, ay. Pero en fin. Cosas del orinoco. Como ustedes ya saben. Que tú lo sabes. Pero yo tampoco. Pero me gustaría. Que todos ustedes escuchen un audio. Donde la peguiza. Pues. Dice. Que su marido. Aquel hombre. Que se parece al hobby. Después de todas las cosas. Y los arreglos que se ha hecho. Dentro del cacharro. Ella dice claramente ahí. Que él nunca le cantó nada. Yo digo. ¿Y por qué no te cantaron? Mamacita. ¿Qué pasó contigo? Que decidieron no cantarte. Ningún tipo de canción. Ay. Qué feo detalle. ¿Y dónde está el romanticismo? ¿Dónde se perdió? Porque el romanticismo no se pierde. No, 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 no. Tiene que estar intacto. Yo siempre he dicho, ¿no? Porque cuando el romanticismo está intacto. Y más cuando tú le has dado supuestamente dos hijas, ¿no? Entonces el romanticismo debe estar intacto. Pero me encantaría que ustedes escuchen lo que ella dice dentro del programa Rica Famosa Latina. Vamos a escuchar. Subiendo volumen por aquí al máximo y escuchen. Bueno, tengo que aclarar. A ver, ella aclara. A ver, vamos a parar un ratito. Supuestamente ella está dentro como de una entrevista y ella dice que el hombre va a cantar una canción. O sea, me refercemos al Pepe Garzucci. Y ella dice dentro del panel donde está con la gente. Dice que ella quiere aclarar que la canción que va a cantar no es para ella. A pesar que la gente piensa que se la dedicó a ella. O sea, pensó en cualquier persona, pero menos en ella. Entonces, ahí da la explicación. Escuchen ustedes el audio y saquen sus propias conclusiones, ¿ok? Bueno, tengo que aclarar algo. Esta canción no es para mí. Para usted, la que va a cantar. Porque mucha gente a veces se confunde y piensa. Que es para mí. Porque él, desde que nos casamos, nunca me ha hecho una canción de amor. ¿Vale? Ya, güey, apuro de hecho. Sí. Yo nunca he hecho canciones de amor a nadie, ¿no? No. A nadie. O sea, te parece inspirado. No, en realidad, cuando siento amor, me dedico a otras cosas. Componer canciones, ¿no? Sí. Escucharon lo que dice ahí. Él dice que él nunca le ha hecho una canción de amor a nadie. Bueno, qué raro, ¿no? Es compositor, ¿no? Y la canción que iba a cantar nunca se le dedicaba ni a ella, ni siquiera en ese momento, ¿no? Los amigos que están reunidos dentro con él, allí, dicen, ay, cómo va a ser, que no sé qué, con no sé cuánto. Un poco como que se quedan un poco diciendo, pero cómo, o sea, no le canta nada a esta mujer. Qué raro, ¿no? Es muy raro todo eso, ¿no? Entonces, escuchando el audio, tenemos claro de que él no le ha compuesto nada a ella, ni por error. Pero, las malas lenguas dicen que, pues, en algún momento depresivo de Pepe Harsuchi, ella, porque dicen que sufre, sufre depresión, no lo sabemos. Ella, pues, aprovechó el pánico y ahí, ja, se metió como el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Ahora, en un audio del programa Rica, Famosa, Latina. ella habla de algún tema que parece me parece que realmente es interesante me refiero a Elisa Beristrunki la pilliza del medio ella misma y comienza a hablar de una llamada telefónica de una llamada telefónica y en ese ahorita lo vamos a escuchar ya para que ustedes puedan entender lo que le quiero decir pero en ese audio ella manifiesta de que Pepe Garzuchi tenía supuestamente novia y teniendo novia y yo me preguntaba y decía pero ¿quién era esa novia? ¿en qué momento de la historia de Pepe Garzuchi aparece la disquete y bolera? porque no podemos asegurar que sea te y bolera porque ella trabajaba en un cafecito y al final dicen por ahí que fue te y bolera todo lo que yo estoy diciendo no es ninguna difamación, ninguna calumnia es lo que se llama manifestado en los años y yo lo estoy sacando aquí en mi programa para hacer para detener al público por supuesto yo no difamo a nadie con calumnias ni mentiras solamente lo que supuestamente la historia ha contado lo cuento de una manera muy sarcástica por supuesto que sí y divertida para que el público pueda sonreír porque recuerda sonríe porque alguien se puede enamorar de tu sonrisa supuestamente en el audio ella cuenta de que Pepe Garzuchi tenía novia pero que ellos eran muy buenos amigos entonces yo así como escuché estaba viendo el programa Rica Famosa Latina dije tengo la conexión perfecta le escribí a Isis Ceja y le dije a Isis Isis una pregunta cuando tú estabas de novia supuestamente con el Pepe Garzuchi esta mujer la Elizabeth Struncki aparece dentro de tu vida o aparece en la anterior relación que él tenía me dice no ella aparece dentro de mi vida ok y cuando hablaba de que aquella novia que iban a recoger del aeropuerto se referían a ti y me dijo sí supuestamente hace una llamada telefónica a la oficina de Pepe Garzuchi y allí pues le contesta la secretaria y como se rumoreaba que supuestamente esta era una teibolera dice entonces como que le habían agarrado anticuerpo dentro de la empresa de su marido actual ¿no? entonces todo el mundo no la miraban con buenos ojos la miraban como la sometona supuestamente no lo puedo confirmar yo solamente cuento la historia la rivista que estaba tratando de metérsele por los ojos al hombre y yo le y ustedes van a escuchar el audio y van a sacar sus propias conclusiones allí porque como una secretaria se puede tomar la atribución de hablarle de la forma que le habló a una persona que puede ser un cliente a una persona que puede ser tenga algún negocio importante entre otras cosas más cuando una secretaria se toma la atribución de hablarte como te habló en ese momento mi querida teibolera quiere decir que ya habían rumores dentro de de todo lo que supuestamente se especula y todo lo que habían contado así como lo contó en algún momento la dama venenosa dentro de su programa no ay dios mío qué horror el público que está allí va a sacar sus propias conclusiones aquella mujer que iban a recoger supuestamente del aeropuerto era Isis Ceja y obviamente escuchemos el audio pero antes de empezar escuchar el audio para que el público lo pueda entender ella está nuevamente dentro de la misma entrevista comienzan a hablar de un tema y le preguntan pues cómo lo conoció entre otras cosas más para que ustedes puedan entender el concepto del audio escuchen y así te lo imaginas o sea que cuando lo conoces te dijiste no porque empezamos siendo súper amigos de repente un día le hablo y me contesta su secretaria y me dice ay no no está fíjate que se fue al aeropuerto a recoger a su novia ok qué les puedo decir al respecto supuestamente la secretaria es bien fácil de darse cuenta ella habla a la oficina de Pepe Garzuchi y contesta el teléfono a la secretaria porque la secretaria tendría que poner mucho énfasis y decirle no se encuentra se fue a recoger a su novia así como lo habla ella no porque nosotros acá no estamos inventando nada estamos sacando de lo que ella misma está diciendo porque una secretaria tendría que tomarse atribuciones que particularmente no le corresponden cuáles eran los rumores especulando yo desde este programa que existían con respecto al tema y ella y Pepe Garza cuáles eran los rumores que habían que eras la amante me pregunto es una pregunta cuáles eran los rumores que estaba de sometona esos eran los rumores que existían dentro de para que una secretaria se tome la atribución de que llame por teléfono a una empresa a un negocio o lo que sea y te conteste de esa manera y que tú obviamente sin clase sin educación y sin nada pues dígale que cuando se vaya la novia que me llame o sea Dios mío escuchemos el audio acá nosotros estamos desmenuzando de acuerdo a lo que ella dijo dentro de su programa acá no le estamos inventando nada aquí estamos escuchando lo que ella dijo dentro de su programa y la forma ¿por qué sacamos este programa? por la forma en la cual ella lo dice y la forma dice mucho y cualquier psicólogo o psiquiatra diría lo mismo y así te lo imagina o sea que cuando lo conoces te dijiste no porque empezamos siendo súper amigos de repente un día le hablo y me contesta su secretaria y me dice ay no no estás fíjate que se fue al aeropuerto a recoger a su novia ok y si quieres que le dé un recado sí que cuando se vaya su novia que me hable o sea obviamente en una relación ¿quién no empieza como amigos? o sea es ilógico ¿no? eran amigos claro pero ¿cuáles eran sus intenciones? pregunta en este programa no estamos aseverando nada solamente estamos sacando conclusiones de acuerdo a como ella lo cuenta porque si fácil se sentaba así yo lo conocí éramos amigos y todo lo demás un día llamé a la oficina pregunté por él no estaba y yo le dije ah ya ok se ha ido a recoger ah bueno ya cuando venga por favor dígale que me llame por teléfono porque tenemos que ver unos negocios y es importante pero ¿por qué lo cuenta de esa manera? ¿no le parece algo extraño? básicamente me llamó poderosamente la atención y por ese motivo hice el programa de acuerdo a lo que supuestamente ella misma relata allí ¿por qué la secretaria tendría que hablarte de esa manera? ¿por qué? digo yo ¿no? la énfasis que le pone ella ella es la culpable de todo lo que estamos haciendo nosotros dentro del programa por el énfasis que le pone a todo qué raro qué misterioso pero en fin sabemos que en esa época la novia de Pepe Garzucci era Isiseja que por cierto déjame decirte y lo vuelvo a repetir está más bella radiante y guapa que tú que pareces una marioneta de una película de terror yo creo que yo creo que que son mujeres que me ven y también los hombres también me ven aquí pero las mujeres son más yo creo que mujer que se respeta no no está llamando a un hombre comprometido hablando de esa manera para mí yo creo o sea es mi opinión personal no de la forma como ella lo ha contado una mujer decente no habla de la manera una mujer con clase una mujer con nivel no habla y se expresa de la manera que se expresó ay que ensartado que estás tú déjame decirte Pepito Garzucci con esa mujer era ensartado total déjame decirte como dijo la vez pasada en un audio que a ella también le gustaba su dinero y por eso se fijó en él ahí está el audio yo lo tengo guardado aquí dentro del programa y en algún momento lo he sacado aquí para que ustedes lo puedan escuchar pero acá viene lo más interesante de toda la historia me pregunto ¿no? a todo esto dicen por allí que él tuvo una novia antes de Isis Ceja y obviamente una antes de la Elizabeth Struncki ¿no? pero dicen que esta chica llamada Brenda porque así se llamaba no lo podemos confirmar porque todas son especulaciones pero dicen que esta chica llamada Brenda tuvo una relación bonita con él y que obviamente dicen por allí sin confirmar que se pensaban casar pero pasó algo que me llamó poderosamente la atención supuestamente no confirmamos nada dentro del programa ¿qué fue lo que pasó con Brenda? ¿dónde se fue Brenda? y por qué motivo nos funcó la relación como realmente debía obviamente pues en la vida de uno pasan miles de personas no necesariamente tienes que quedarte con esa persona pero supuestamente la bendita Brenda se fue y no que se haya ido de viaje a vivir a Miami o que se haya ido de viaje a vivir a París no, 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 no ella se fue y se fue con el repartidor de gas se largó con el repartidor de gas o sea en pocas palabras lo hizo el venao el venao que no te miren en la esquina el venao con el repartidor de gas qué trauma ¿no? qué fuerte a un hombre importante de negocios ¿no? te saquen la vuelta supuestamente con el repartidor de gas y te vayas mi mamá siempre decía ¿no? no te vas a ir de Guatemala a Guatepeor si tú te vas a separar te separas pero no te vas con el repartidor de gas claro que no pero para él parece que el repartidor seguramente le movía mejor los frejoles era más guapo más alto no sé qué habrá pasado ahí que supuestamente esta mujer que se iba a casar con el que estaba con él porque no lo confirmamos dentro del programa se fue con el repartidor de gas y a raíz de que se fue con el repartidor de gas él sí compuso una canción que ustedes la deben conocer según lo que manifiestan las malas lenguas que se llama ¿qué se te olvidó? así se llama la canción ¿no? es una música regional que se llama ¿qué se te olvidó? es la canción que él le compuso a Brenda a todo eso Brenda ¿dónde estás mamacita? una entrevista la ves sí para que nos cuentes toda la historia completa ¿no? aparte que yo dije bueno esa canción ¿qué se te olvidó? la voy a escuchar ay es una canción horrorosa ni siquiera tienes un buen talento para componer una canción realmente bonita ¿no? ay no horrible la canción pero ustedes que están allí saquen sus propias conclusiones yo solamente de acuerdo a lo que está en los audios de lo que ella dijo he sacado mi programa yo no he difamado a nadie de acuerdo a cómo se ha desenvuelto ella y todo lo demás todo lo que dijo me parece muy raro que una conversación tan simple haya tenido que escalar a las esferas del mundo del espectáculo de la farándula por medio de rica famosa latina donde ella hizo su declaración y saben una cosa encontrar una mina de oro en ese programa de rica famosa latina porque hay tantas cosas que decir con respecto al tema así que esta historia continuará por supuesto porque del norte al occidente del este al oeste este servidor Rodolfo del Prado viene prácticamente con la espada desenvainada para decir las cosas que pasan y desmenuzarlas de acuerdo a los hechos reales sin difamar a nadie y solamente haciendo preguntas de acuerdo a lo que se ve y a lo que se dijo en algún momento nada más tal cual y obviamente como nos hemos excedido un poquito de tiempo quería mandarle saludos al público pero no nos despedimos aquí con corona en mano hecha por gloria Portugal mi nombre es Rodolfo del Prado y yo soy el hijo del rey viniendo a decir verdades dentro de su programa y obviamente no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de muchas cosas pero en fin recuerden me despido amor siempre será amor bye bye